...te necesitas otra esposa. Me gusta cuando te pones celosa. Pero yo ya te expliqué que yo me voy a casar con Leila por una razón de estado, nada más. No te creo. Es así. Pero supongamos que sea así. ¿Te parece prudente compartir tus secretos con otra esposa? Pero ni lo que yo voy a compartir los secretos de estado con ella. ¿Cómo se te ocurre ser mía? Pero puede ser sin querer. ¿Ah, no? ¿Te estás olvidando de que hablas en sueños? Yo hablo en sueños. Sí. Hablas en sueños. Y realmente yo espero que lo que digas cuando estés dormido lo haya escuchado yo solamente a esta hora. Y acá no se trata de una cuestión de celos, ¿eh? Pero tranquilo, mi amor. Tranquilo porque yo voy a estar siempre contigo. Y te necesito más lúcido que nunca. No te puedes dar el lujo de entretenerte. Te cuento todo para ver si me tienes en mí. Siéntate. Gracias. Me arriesgué a venir porque no tenía tiempo para otra cosa, Kaffner. Salió todo mal. Lo siento. No tanto como yo. Me imagino. Pero no creas que no estoy preocupado por Gabriel. Pero yo... Recibí órdenes de mis superiores. Tengo que irme del país, desaparecer. ¿Ya? Ya. Hay mucha gente investigando. De ambos bandos. No puedo darme el lujo de quedar descubierto. Un agente descubierto no le sirve más a nadie. Tal vez pueda ser útil en otra parte. ¿Y a dónde te van a destinar? No sé. Supongo... Lo más lejos posible. ¿Y cómo te vas a llamar? No sé. No lo pensé. ¿Qué tal Kaffner? ¿Kaffner? Kaffner. Es un honor. Siempre soñé con ser espía. ¿Pero por qué? Porque es el nombre de un leal amigo de Gabriel. Me gustó ser amigo de Gabriel. Si hubiese más tipo como él, el mundo sería... diferente. Bueno. Me voy, Kaffner. Bueno. Espero que todo salga bien. Gracias y suerte. Kaffner. Otro menos para el lado de los buenos. Otro menos para el falling... La 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 la... Me voy. ¿Qué estás haciendo acá? Soy tu abogada. Uy, por fin una buena noticia dentro de este infierno. ¿Y cómo...? Me llamo Kaffner. Claro, debí imaginármelo. Tanto tiempo, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy bastante bien. El que no está muy bien me parece que sos vos. No, no es cierto. No. Y necesito salir de acá lo más rápido posible. El asunto está bastante complicado, Gabriel. Hay un testigo que vio que deliberadamente lo perseguiste con el auto para atropellarlo. Sí. Pero no es cierto eso. Ya sé que no es cierto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Me secuestraron. Después me... Inyectaron... No sé qué. No sé qué, que... Me durmieron, me dejaron sin fuerzas y... Aparecí mi auto. Después vino un patrullero y me detuvo. ¿Y no se te ocurre quién puede estar detrás de todo esto? Sí. Sí, pero no tengo cómo probarlo. Ay, bueno. Lo primero que vamos a hacer es tratar de que el juez te tome la declaración lo antes posible. Así te levantan la incomunicación. Y después vamos a pensar cuál es la mejor estrategia a seguir, ¿eh? Quedate tranquilo. Tranquilo. Sí, tranquilo como... Como que ya ves que me tomaste el examen en la facultad cuando tenía que rendir mi última materia y estuviste a punto de bocharme. Tranquilo, ¿así? Bueno. Yo estaba recién recibida, era ayudante de cada tédra y me sentía muy insegura y me hacía la mala para hacerme respetar. ¿Eh? Si te sirve de excusa. Además, recuerdo muy bien que tu examen fue brillante. Sí, yo también recuerdo que cuando fui a protestar... Yo prefiero no recordar lo que pasó después de que viniste a protestar, ¿eh? Está bien. Sí, es la historia pasada. Y la historia presente es que hay que sacarte de acá cuanto antes. Así que no hay tiempo que perder. Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor. Estoy en sus manos, ¿eh? Y yo espero no fallarle, doctor. ¿Pero encontraste algo? Estuve revisando los archivos de Dubái. Toda la documentación parece estar en orden. Todo indica que Rashid murió en el incendio. Y como el pequeño Ismael estaba con él, también. Como les dijeron en su momento, casi todo quedó carbonizado. Inclusive los cuerpos. Y además encontró el documento de Rashid entre las cenizas. Ese documento también fue archivado. Bueno, pero entonces no tenemos por qué suponer que ese traidor esté vivo. Eso es un alivio. Yo no estaría tan seguro, ¿no? ¿Por qué? Este es el pasaporte que se encontró entre las cenizas. ¿No te parece raro? No, es el de Rashid. ¿No te parece raro que esté apenas quemado? Es como para que se note que estuvo en un incendio. Pero a la vez, sin lugar a dudas, para que se vea a quién perteneció. ¿Y qué quieres decir? ¿Que este documento fue preparado? ¿Que es una especie de prueba falsa para que nosotros creamos que Rashid está muerto? No sé. Da que pensar. Laura, ¿se puede saber dónde has estado todo este tiempo? ¿Sabes lo que pasó? Ricardo, ¿dónde está? Ricardo está en una quinta con unos amigos. Y sí, sé lo que pasó. ¿Y no te importa? No pensaste que podíamos necesitarte. Llamé a tu oficina. Tu secretaria me dijo que no me podías atender. Estabas con Ana Martens. Me imagino que entre ustedes dos pueden cuidarlo muy bien a tu hijo. Así que no finjas necesitarme, ¿sí? Por favor, no me hagas esto más difícil. Gabriel está en graves problemas y tú te haces la ofendida. Porque lo único que te importa a vos son los problemas de Gabriel. A mí y a Ricardo que nos parta un rayo, ¿no? Laura, no te entiendo. ¡Realmente no te entiendo! Como no me es posible mirarte ni acariciarte, mi palabra es la única extensión de mí que tiene la posibilidad de alcanzarte y hacerte sentir mi presencia. Imagino a mi palabra abrazándote para que el más pequeño de tus rincones sepa de mi amor por vos. ¿Cómo vas a hacer que tengas esto que yo nunca me has dado cuenta? Bueno, eso. Otra prueba de que los enamorados solo ven lo que quieren ver. Lo único que tienes es ese tatuaje, Arias. Lo único. Y hagan la pasada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora Recalde? Bien, bien. Sí, por favor, tome asiento. Y gracias por venir. ¿Qué novedades hay? En principio son buenas. Se levantó la incomunicación, así que ya la puede ir a visitar. ¿Pero? Yo, francamente, estoy desconcertada. Cuando Gabriel hizo la declaración ante el juez, dijo que simplemente no recordaba nada de lo que pasó. Pero a mí me dijo que lo secuestraron y lo dejaron inconsciente dentro de su auto. Yo no entiendo por qué no hizo esa denuncia en la declaración. Ahora el caso está caratulado como homicidio doloso. Eso quiere decir intencional. Y eso no es excarcelable. No, pero tiene que sacarlo de la cárcel. Si Gabriel me deja, yo, desde ya que quiero hacer todo lo posible, voy a hacer un par de averiguaciones, voy a juntar toda la documentación y voy a hablar con él. Yo creo que él debe tener una buena razón para hacer lo que hace, ¿no? Lo secuestraron y lo dejaron inconsciente en el auto. Yo no te puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, es así. Y yo estoy ayudando a Sofía para conseguir algún dato que ayude. Escuchame, Juan. Vos viste algo, sabes algo, porque estoy seguro que Beltrán está detrás de todo esto. No, 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 pará, pará, pará. No. Ahora que me acuerdo yo, hoy tuve que ir a la disco a buscar un teclado. Y fui temprano. Y vi a un tipo salir de la oficina de Beltrán. La disco estaba a oscuras, el tipo no me vio, pero yo lo vi clarito. Y me resultó cara conocida. Creo que era rap. ¿Estás seguro? Mira, Gabriel me lo presentó hace mucho tiempo, una vez que lo fui a ver al juzgado, pero... Pero sí, sí, estoy seguro. Entonces confirmado un cien por cien. No. No, rap también... Sí, sí, por supuesto. Mire, lo más rápido que pude. Sí, Ana. Le levantaron la incomunicación, ya se lo puede ver. Bueno, entonces vamos. No, 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 pero... Una sola persona puede ser. Ah. Está bien. Bueno. Entonces, dígale que lo quiero mucho. Seguro que Gabriel debe estar necesitando algo, así que ni bien lo vea, por favor, llámeme. Miguel, discúlpeme. No me dejaría ir con usted. Yo en este momento necesito estar cerca de él. Yo también estoy desesperado por verlo, pero creo... que tienes que ir tú. Él te necesita a ver a ti. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haces por acá, Marcelito? Yo pensé que tu nueva no te dejaba juntarte con malas compañías. No es mi novio, Beltrán. ¿Ah, no? Ah, entonces lo que dicen los diarios es cierto. Anda con este área maldonado. Eso no me importa. Lo que me importa es lo otro que dicen los diarios. ¿Qué sabes de lo de Dumas? Lo que dicen los diarios. Parece que lo mató Arias maldonado. Sí. Y los chanchos vuelan. ¿Qué pasó, Beltrán?